Vamos a ver que vamos a entrar ahora en chisme, vamos a hablar, pero primero, ay señores, ande lo micro, aquí en Santiago usted está perdido, Dios mío, cuántas gripes, cuánta gente contagiada, que Dios no proteja, que Dios libre a todo el mundo, y vamos a seguir cuidándonos, higienizándonos las manos, sobre las mascarillas, que le falte su vacuna, ponerse a la vacuna, no matan a nadie, si es que adelante. Bueno, ayer sí se calentó el asunto, porque dice que un imputado y dos testigos del caso Pulpo han devuelto nada más y nada menos que 39 millones de pesos en poder del Ministerio Público, que dicen que fue recuperado, y dice que fue entregado al Ministerio Público de manera voluntaria la suma de 39 millones en el caso Pulpo. En la operación se incluye a un implicado y dos testigos aportados del caso Pulpo, que dirigía nada más y nada menos que Juan Alexi Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina. Así consta en la acusación en la que se indica que el imputado Francisco Pagán entregó 10 millones de pesos al Ministerio Público, como que si nada más fue eso lo que él recibió. Mientras que en el órgano acusador recibió del testigo Bolívar Ventura 25 millones de pesos y de Wilfredo González Castillo la suma de 4 millones. Este último, o sea, Wilfredo González Castillo admitió que fue sobornado y corrompido. Ese dijo, sí, tenga 4 millones. ¡Qué lindo! Según el Ministerio Público, este dinero es producto de irregularidades que atribuye a los imputados del referido caso en perjuicio del Estado. Miembros del Ministerio Público se incautaron la suma de 8 millones 719 mil 500 pesos y 936 mil 874 dólares en efectivo durante los hallanamientos realizados en la residencia del imputado Julio Esteban Suriel Suazo y Parchistri Emanuel Ramírez Pacheco. El dinero recuperado en esos hallanamientos por el Ministerio Público como parte de los operativos es parte de las 105 pruebas materiales presentadas contra los imputados del caso Pulpo. Juan Alexi Medina Sánchez y tu corte. También se aportan 169 testigos que incluye a Ventura, a González Castillo, a Jorge Luis Erasme Estrella, implicado en el caso Larva, así como a José Antonio Peralta Sosa, hermano del espelotero San Misoza, por eso lo han jalado en varias ocasiones y lo han mencionado en los expedientes. Oigan, en este país todo se da, todo se da, ¿eh? Y duele saber y ver porque el pueblo dominicano no se chupa ese dedo, ni se chupa este, ni se chupa este. A nadie le van a hacer creer que el Ministerio Público recuperó, qué lindo, el dinero sustraído a través de altimaña del caso Pulpo, de soborno y de muchísimas otras cosas, irregularidades que cometieron y que hoy, ah, sí, pues sí, por eso, toma, yo te lo devuelvo el dinero. Oye, si cogí 100 millones, 300, 400 millones, yo te devuelvo 10 millones, ya en paz y amor y vamos a callar a esta gente afuera. Ya salimos de eso y el Ministerio Público va a salir contento. Nosotros recuperamos 39 millones de pesos. ¡Coño, aquí estamos hablando de muchos millones! ¡Aquí estamos hablando de muchos dólares! ¡Aquí estamos hablando de grandes propiedades! No me vengan a decir que yo entregué 10 millones y ya salí limpio y ya voy a disfrutar todo lo que tengo. El pueblo dominicano no está esperando eso de las autoridades. ¡Atención, Luis Abinader! ¡Atención claramente, Luis, que no estamos para eso! El horno no está para galletitas. Y si tú fuiste quien alborotaste el gallinero y dijiste que no va a haber impunidad y que tú no te metes en la justicia, a que la justicia haga su cosa como tenga que hacerla, ¿eh? Como tenga que hacerla porque no es la verdad. Le llamo a María, esto no es el aire. No es la verdad, no es la verdad que usted va a venir a salir, que recuperaron y que el Estado ya tiene 39 millones de pesos y que van a seguir y que otros tantos y todas las propiedades y todas esas inversiones que andan por ahí de todos esos poderosos que antes de estar ahí hace pocos años eran unos rullidos, igual que todo el mundo aquí, llevándolos aquí a los Tarrajo y ahora son dueños de grandes propiedades y grandes señores. Así cualquiera hace dos años de cárcel, un año para quedar protegido y blindado por todo el resto de tu vida y quién sabe si hasta limpio. Ahí fue una víctima. Él era una víctima porque fue que lo obligaron, fue un soborno ahí, lo obligaron, él no era así, él no hace eso. No voy a sacar el dedito porque aquí no somos tontos y hay que respetar este pueblo. Y aquí hay muchas necesidades, muchas precariedades en los hospitales mayormente. Ustedes saben el cabrón, el Arturo Grulló, que el tomógrafo ya no existe, ya eso murió después de tanto luchar el pastor y tenerlo ahí, ya eso es infuncional. Y otra, bueno, cambiaron el director, nombraron ayer a esta muchacha Mirna, la tomaron, la juramentó Lora Pereyó ayer, se le entran, qué bien, pero oiga, esos hospitales que se está hablando ahora, se está hablando ahora, de que van a una tercera dosis obligatoria y después de esa tercera dosis, entonces vamos a ver, que va a haber lo que se llama una cuarta dosis, todas esas vacunas cuestan dinero y hay que saber si disponemos de esa cantidad de vacunas para inocular la población, para protegerlas de las demás variantes que van a seguir y van a venir y que andan circulando y que anda la influenza por ahí. Mucho cuidadito, porque ese dinero que está desviado y que fue producto del soborno y de las malas prácticas de muchos que andan ahí poderosos, tenga que llegar al Estado Dominicano para ser invertido en la población, en abaratar las comidas, la canasta familiar que está sumamente alta y que ya no nos alcanza, los combustibles, que estamos hasta aquí, yo le echaba 1700 y 1800 a mi vehículo y duraba la semana, ahora tengo que echarle 2500 para aguantar la semana sin salir a ningún lado, un trapito de carro, un dietito, pues si fuera un vehículo moderno, sí, es normal. Entonces, ¿qué? ¿Qué van a hacer con este pueblo? ¿Qué van a hacer con nosotros los oprimidos? ¿Qué somos los que pagamos todo eso porque ellos no pagan nada? Es de la costilla de nosotros que sale eso. Ahorita vienen con la reforma fiscal, aumentar los impuestos. Desde que pasa diciembre, prepárense. Ya el subsidio de la luz que lo desmontaron, ahora en enero viene otro aumento, aparte de lo que se está robando, porque había el Big Barga ayer denunciando que en una estafeta hay serias denuncias de que están robando, en el norte de alguna, en una estafeta, ¿eh? No estoy hablando de los directivos de arriba y que se está investigando. Todo eso lo pagamos nosotros. ¿A ustedes se les olvida que es que nos llevan reventado? Lo que nos costaba algo ayer, nos cuesta el doble hoy. Y eso hay que conseguir que vuelva a estar estable, porque ya nosotros no aguantamos más. No aguantamos más. En estas Navidades fue que nosotros vimos lo cara que salió la cenita. Si nos pusimos un tarapito nuevo, nos costó el doble. Aunque fuera de la tarrapera de suelos recogido. Y así no podemos seguir, Luis Abinader, dejándole los cuartos a todos esos que lo tienen ahí en Demasía y que lo disfrutaron por tantos años. Mientras nosotros todo el tiempo jalando aire y cargando la pesada aquí arriba de los hombros. Y aquí dice que le pide al Ministerio Público no negociar con los imputados en el caso Antipulpo. Y es el presidente del Movimiento Comunitario Independiente que expresó ayer miércoles su desacuerdo con el Ministerio Público para que no realice cualquier tipo de negociación con los imputados del caso Antipulpo. Sobre todo en lo relacionado con la devolución de bienes supuestamente sustraídos al Estado sin antes las autoridades escuchen la opinión de la población que yo se la estoy dando la mía ahora mismo. José Galvez consideró que la Procuraduría General de la República antes de llevar a cabo cualquier negociación con los imputados debe consultar al pueblo dominicano para determinar si están de acuerdo porque la población son los dueños de los presuntos recursos sustraídos por los imputados. Galvez expresó su rechazo a cualquier tipo de negociación luego de leer que el Ministerio Público informó lo que le acabo de decir que más de 10 más de 10 imputados del caso Antipulpo han manifestado su disposición de entregar al Estado los bienes sustraídos y ustedes saben lo que eso significa lo que le acabo de decir por otro lado Galvez calificó Galvez calificó de positivo el trabajo que están realizando los miembros del Ministerio Público buscando controlar la corrupción administrativa en la República Dominicana para que el país se maneje mejor pero el Ministerio Público debe de tener cuidado con sus decisiones porque la población espera otros resultados de la lucha contra la corrupción el presidente del movimiento comunitario independiente también pidió a las autoridades de la Procuraduría especializada de persecución a la corrupción administrativa o sea el PECA a que investiguen también el manejo dado a los recursos asignados al ayuntamiento del municipio de los Alcarrizos y del hospital doctor Vinicio Calventi de la misma comunidad parece que ahí se está sonando también en el ayuntamiento de los Alcarrizos y en el Calventi que también queda en los Alcarrizos un mal manejo estamos totalmente de acuerdo con el señor Galve Alcarrizos Gracias.